Más de 1.500 puestos de trabajo entre técnicos y profesionistas se ofertarán en la Federación Nacional del Empleo que llevará a cabo la Subsecretaría de Promoción del Empleo los días 10 y 11 de marzo en el anfiteatro del Centro de Gobierno. El Subsecretario de Promoción, Empleo y Productividad, Juan Edmundo López Durán, anunció que serán aproximadamente 100 empresas del sector industrial y de comercio y servicios las que ofrecerán las vacantes. Las personas interesadas pueden acudir desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El lunes se atenderá al sector industrial y servicios de gobierno y el martes el sector comercio y servicios. Por el número de las empresas que estamos esperando, yo esperaría que hubiera vacantes prácticamente para todos los sectores de la sociedad armosillense. En una feria tan variada como esto, vas a encontrar desde los salarios del mínimo de 2.000, 3.000 pesos mensuales hasta algunos puestos gerenciales con salarios más altos. Los interesados en participar en este evento gratuito solo deberán registrarse previamente en la página www.snesonora.gov.mx donde se les asignará un folio. Los puestos a ocupar están disponibles para profesionistas, nivel preparatoria o secundaria, técnicos, personas de la tercera edad, discapacitados y preliberados. Con información e imágenes de Eliane González. Para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández. Elimparcial.com